Este es un breve informativo de Noticias 12. La Alcaldía presenta informe de gestión municipal de abril, mayo y junio. El ejército captura a preso que se dio a la fuga del sistema penitenciario de Huazgualí. La Fiscalía acusa por dos delitos a presuntos autores del asesinato de las dos menores en Ciudad Belén. Los accidentes de tránsito han ocasionado que la discapacidad aumente. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. La Fiscalía La Fiscalía